por estar con nosotros en esta ocasión para entregar la obra del agua aquí en la Listaquilla de Maldonado. Pero también recordar algo, el agua potable es uno de los retos más grandes para que Guerrero avance. Y hay que reconocer que hemos tenido una importante inversión de agua. Por eso la importancia de los presidentes municipales que están aquí. Juntos, gobierno federal, gobierno del estado y con la participación muy puntual y digna de los presidentes y de las presidentas municipales, por supuesto vamos a caminar juntos. Son tiempos complejos para Guerrero, pero no imposibles para salir adelante. ¡Que viva Guerrero! Muchas gracias. ¡Que viva la Listaquilla! Gracias.